Hoy vamos a preparar Gyoza Recuerden que los detalles de la receta están en la caja de descripción Esto lo hacemos para que el Gyoza no esté tan aguado Si no consiguen Nirao pueden agregar un poco más de col Se ve que corto muy rápido pero es la magia de la edición Si no tiene un procesador, échale ganas con el cuchillo Se ve que es más que una cucharada Ups También pueden mezclar sin guantes pero yo lo use para proteger mi hermosa mano Se ve que es muy fácil pero la verdad es muy fácil para mí Al final nosotros preparamos 120 Gyozas y en este proceso nos tardamos como media hora Puede ser 5 minutos Por favor tengan cuidado con el aceite porque yo me quemé Buen provecho familia amigos y si les gusta la receta dejen like y comentarios por favor Adiós